Adoremos que nos diera la alabanza al Todopoderoso. Adoremos, adora, déjese, bendiga, bendiga Dios. Adoremos ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos escalando, perdamos Vamos mirando esa cruz Sigamos el camino a costo Que con Cristo es mucho mejor Vamos escalando, perdamos Vamos mirando esa cruz Sigamos el camino a costo Que con Cristo es mucho mejor Y ayer me la reconozco Pero voy a llorar Vengo a Cristo en mi vida Por eso te voy a estar Y ayer me la reconozco Ya no voy a llorar Vengo a Cristo en mi vida Por eso quiero estar A veces me siento débil Ya no quiero estar Alzo mis manos al cielo Ya no voy a llorar Vengo a Cristo en mi vida Por eso quiero estar Y ayer me la reconozco Ya no voy a llorar Y ayer me la reconozco 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 Venza, 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 bendito, bendito, bendito el momento,iers', ya Oh Dios, oh Dios, oh Dios Gracias, Antílidos, vamos, Amado Nos en herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Y por sus ganas fuimos nosotros curados A ser heridos fue por nuestras rebeliones Tenido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Y por sus ganas fuimos nosotros curados Aleluya Yo eres puestos, salvador, 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 aleluya Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre El castigo de nuestra paz fue sobre El castigo de nuestra paz fue sobre Y por sus ganas fuimos nosotros curados Aleluya Aleluya Yo eres puestos, salvador, aleluya Yo eres puestos, salvador, aleluya Aleluya, todo es nuestro Salvador. Aleluya, todo es nuestro Salvador. Aleluya. Todo es nuestro Salvador. Aleluya, 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 todo es nuestro Salvador. Aleluya. 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 Hoy voy a seguir para ti. Vamos de ti. Tremos de ti. Tremos hoy que hagas así. Más de ti, menos de ti. Tremos hoy que hagas así. 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 Sobre ti, la gracia se derramó Sobre ti, Jesús Y en este más de un son Y en los gritos de los hombres Sobre ti, Jesús La gracia se derramó Sobre ti, Jesús Eres el más hermoso Eres el más reclamo Sobre ti, la gracia se derramó Sobre ti, Jesús Con palabras de amor Y de parte de mi canción Mostrado en adoración Digo que quieres pensar lo que hay en mi corazón Y de parte de mi canción Sobre ti, la gracia se derramó Sobre ti, la gracia se derramó Sobre ti, Jesús Sobre ti, la gracia se derramó Sobre ti, Jesús Eres el más hermoso 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 Eres el más hermoso Sobre ti, Jesús Sobre ti, Jesús La gracia se derramó Sobre ti, la gracia se derramó Sobre ti, la gracia se derramó Sobre ti, Jesús